Fíjate que una de las situaciones con el cambio brusco, la inclemencia de lo que es la parte climática, el efecto invernadero que se llama, en la cual está causando mucho daño, cada vez hace más calor y realmente lo que sufre las consecuencias, la población en general, pero fundamentalmente los adultos mayores, o sea los abuelos y los niños, que hay que tener especial cuidado en el tema de la rehidratación, la rehidratación oral, lo que se aconseja es en primer lugar evitar, evitar la salida en los horarios en la cual después de las 9, 10 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, evitar estar al interperio, expuesto al sol, por las problemáticas que traen estas inclemencias, altas temperaturas, y es fundamental la rehidratación, el tomar mucho líquido, lo que se aconseja es tomar 2 a 3 litros por día, si total el organismo lo que no necesite lo va a depurar a través del orino o la transpiración, la idea es la rehidratación y fundamentalmente aconsejar que usen los protectores solares, que ya sabemos cuando se hizo la campaña acá del cáncer de piel, sabemos que el sol es uno de los detonantes o factores de riesgo a esta patología que es el cáncer de piel. Licenciado, por ahí si la gente tiene desconfianza en tomar el agua de la canilla, ¿cuál es el método de purificación más rápido que pueden llegar a tener? Fundamentalmente lo que aconsejan acá, los agentes sanitarios están trabajando muy bien en lo que es la parte, en aconsejar en este sentido, el uso de las dos gotas de lavandina por litro de agua, o hacer hervir el agua 5 minutos, y después el consumo, donde va a tomar agua segura, si es que desconfía y convengamos por esta situación de la lluvia, muchas veces se ve que las canillas del agua potable vienen turbias, entonces siempre es aconsejable hacer hervir el agua o la aplicación de la lavandina.